Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy pues les traigo mis productos favoritos o mis productos recomendados del momento. Yo hago este tipo de videos de 2 a 3 meses porque en realidad pues si pruebo productos, pero así de que yo diga, tengo que recomendárselos. Son mis super super favoritos, pues yo creo que pocos chicas. Entonces pues, se me antojo hacerles un videito porque ya tenía algún otro, algún otro que otro producto que quería mostrarles. Así que pues bueno chicas, las invito a que se queden y vamos a empezar. Voy a empezar con cuidado del rostro, ¿ok? Cuidado del rostro. Tengo esta mascarilla de la marca de Freeman. Es una mascarilla, dice, mascarilla facial con minerales del mar muerto, ¿ok? Esta mascarilla chicas, si ustedes tienen los poros abiertos, así como que yo la verdad siento que tengo los poros super super abiertos. Tengo pues piel grasa y todo eso. La verdad es que se las recomiendo. Esta mascarilla de verdad, ustedes pueden ver como los poros como que se cierran un poquito, ¿no? Eh, se ven visiblemente mas cerrados los poros. Entonces pues bueno, matifica. De verdad, ustedes lo pueden ver al momento. O a mi me pasó así que lo vi al momento. Me matificó, me dejó los poros mas cerrados. Eh, incluso la piel como que le sentía mas tonificada, chicas. Bien fresca. Entonces la verdad es que me gustó mucho, mucho. Yo esta solamente la ocupo una vez por semana y me ha ido bastante, bastante bien, chicas. Entonces, pues bueno, esta es de mis favoritas. Esta ya casi me la estoy con terminar. Y pues bueno, esta encruida la piel. También tengo otro producto que la verdad también me gustó mucho. Eh, encruida la piel y lo tengo así. Vean. Es esta mascarilla. Que... Esta mascarilla es de pétalos de rosa. Es más shit. Ok. Esta mascarilla es de pétalos de rosa. Obviamente yo la compré porque pensé que traían los pétalos naturales de rosa y todo eso. No. Realmente los pétalos son del material de la telita que traen las mascarillas. O sea, no son los pétalos de rosa natural para nada. Pero de igual forma es muy, muy buena. Ok. Esta mascarilla, vean. Yo creo que todavía trae un poquito de líquido y todavía quiero salvar ese poquito de líquido que pueda traer. La verdad ya me la he aplicado como... Como cuatro veces. O sea, es como para cuatro aplicaciones. Algo así. Algo así. Pues sí, para cuatro aplicaciones. Yo creo que ya es la última. Yo creo que ya lo voy a abrir. Esta última vez la abro. La abro así totalmente. Y me la aplico así, ¿no? Con el plástico así, chicas. Entonces, pues bueno. Esta mascarilla, ¿qué hizo? Me dio luminosidad a mi rostro. Me dio una súper, súper, súper hidratación a mi rostro. Y pues bueno. Si quieren ver detalladamente la reseña de este producto que lo tengo en mi canal. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link para que vayan a ver ese video. Que la verdad me gustó muchísimo. Si ustedes necesitan como un shot de vitamina, un shot de vitalidad al rostro. Tienen tal vez el rostro muy opaco. Esta es buenísima, buenísima. Me dio luminosidad, les digo. Me hidrató bastante, bastante bien la piel. Muy, muy, muy buena. Entonces, esta mascarilla yo la conseguí en Sally. Y me costó alrededor como de 50 pesos. 45 o 50 pesos. Algo así me costó, chicas. Entonces, pues bueno. Me gustó bastante, bastante. No lo ocuparía como ni cada tercer día. Ni cada, este... Pues, ni cada semana. Porque para mí, que es mi piel muy grasa. O sea, es demasiada hidratación. Demasiada hidratación. Ustedes tienen la piel seca, se los recomiendo. Entonces, pues yo solamente quería como algún toque de vitalidad a mi rostro. Y me funcionó bastante bien. Yo la ocuparía alrededor de una vez al mes. Una vez cada 15 días. Porque es muy, muy, muy hidratante. Es muy buena. Ok, chicas. Vámonos con esta cremita. Que es de la marca de Gris. Sí, es la concha nacar. Yo le tengo... A esta cremita lo tengo como un tipo amor-odio. ¿Por qué? Es una crema que sí me ha ayudado a desvanecer mis manchitas de la piel. Del paño, por lo del embarazo y todo eso. Me ha ayudado bastante. Me ha ayudado como a tonificar... Perdón, a tonificar. A igualar el tono de mi piel. ¿No? Lo malo es que no sé si... Pues yo tengo la culpa o no sé qué onda. Pero por una vez que yo salga al sol. Que me dé el sol totalmente al rostro. Y que... No sé. Al sol totalmente al rostro. Por una... Por dos, tres horas. Porque así me ha pasado. Me vuelven las manchas. Las manchas me vuelven, chicas. Entonces, alguna vez utilicé gorra. Y realmente no me daba el sol directamente al rostro. Pero, no sé. Me daba como que... La luz, tal vez. Y aún así, perdón. Aún así las manchas volvían a mi... Pues a mi piel, ¿no? O sea, volvían a mí las manchitas. Entonces, es por eso es que no me gustó. Pero... Pues... Hace el efecto. Pero con... Se los juro. Tres, cuatro horas que yo salga al sol. Se va. Entonces, me la tengo que volver a aplicar. Tal vez otra semana. O así para que otra vez se vuelvan a desvanecer un poquito. Tal vez en quince días se desvanezcan un poquito. Esta crema ya la llevo utilizando conmigo alrededor de más de un mes. Sí. Más de un mes. Es muy, muy pesada. Muy pesada. Entonces, este... Yo creo que ya la voy a estar dejando hasta donde me dé. Porque ya me empiezan a salir como espinillas. De que... De que... Este... Es muy grasosa, chicas. Es muy pesada. Por eso es que ya tal vez le dé otros veinte días más. Y ya porque es muy, muy, muy pesada. Es casi como una mantequita. Entonces, pues bueno, chicas. En cuestión de... Esta cremita. Ok, chicas. En cuestión de cremas. Nos vamos también para el cuidado de las manos. Nos vamos con esta de Teatrical. Esta crema, chicas. Yo la compré. En realidad yo la compré para mi rostro. ¿No? Yo la compré para mi rostro. Pero, pues... Era muy pesada. O sea, es demasiado, demasiado pesada. Entonces, pues bueno... Brillo en mi piel. Mucho brillo en mi piel. Este... Granitos, espinillitas. Entonces dije, no. La voy a dejar. Pero el uso que yo le di. Es hidratarme las manos. La verdad. Yo soy de manos muy, muy, muy secas. Muy ásperas. Con tantito que yo hasta me lao las manos con pura agua. Se sienten así como que muy... Muy este... Muy lija. Algo así se siente. Entonces, pues bueno. Con tantito de esta crema. Yo me la aplico en los pies o en las manos. Y de verdad. Es muy útil. Muy útil para... Las manos, pues... Si ustedes quieren manos más suavecitas. Obviamente todo el mundo queremos manos más suavecitas. Entonces, más suaves. Más hidratadas. Esta crema es perfecta. Perfecta. Yo le tomé otro uso. Más de lo que era. Porque incluso solamente... Antes la ocupaba para mascarilla de mi piel. En las noches. Y no, chicas. Era muy pesada. Entonces, pues bueno. Pero, o sea, mi favorita para mis manos ha sido esta. Esta la estoy ocupando para eso, chicas. Y pues, bueno. Vámonos nada más con un producto para el cabello que estoy utilizando ahorita. Que, pues se me cae bastante el cabello. Bastante, bastante por esto de la lactancia, me parece. Y todo tipo de cosas. Se me cae bastante el cabello. Y de verdad que la estoy sufriendo muchísimo, chicas. Entonces, vean. Tengo este shampoo. Que dice de la marca Chills Romero y Savila. Ok. Esta dice... Trae también queratina. Dice para todo tipo de cabello. Ok. Este shampoo, chicas. Yo lo compré en Farmacias Guadalajara. Y estaba de rebaja. Lo compré en 25 pesos, 24 pesos. Algo así por el estilo. Ok. Esta dice que es de Savila y Chile. Y también trae romero. Huele. O sea, esto huele totalmente a romero. Súper rico. Pero yo le agregué una cebolla aquí. O sea, aquí adentro tiene una cebolla. Y de verdad, lo he ocupado más allá del mes y medio. Algo así más. Casi de dos. Voy para los dos meses que lo estoy ocupando. Y fíjense. Una cosa... Una cosa de ese shampoo. Lo que me gusta es que mi cabello no se me ha deslavado por el shampoo que estoy usando, ¿no? Y dos. O sea, me están saliendo como pelitos bebecitos. Como así. Como chiquititos, chicas. Lo he estado notando mucho. Que me salen como ese tipo de pelitos pequeñitos. Entonces, quiere decir que está funcionando para el crecimiento del cabello. No tanto la caída porque, pues, sí se me sigue cayendo. Pero eso del crecimiento, sí me ha estado... Miren. Sí me ha estado como funcionando. No sé si se ven ahí. Hay unos chiquititos. Vean aquí. Aquí no sé. Y más chiquititos. Que están en la raíz. Están en todo mi cabello. Entonces, sí me gusta mucho. Me ha ayudado bastante, bastante el shampoo. No sé si tal vez esté allá en Walmart. No lo he visto en Walmart. Yo lo encontré en Farmacia Guadalajara. Y realmente solamente lo compré. Porque yo quería un shampoo para poner la cebolla. Dije. Ah, vamos a probar. Está barato. Tiene queratina. Tiene romero. Tiene salida. Tiene chile. Vamos a ver. Y la verdad es que me funcionó bastante, bastante bien. Ojalá lo pudieran encontrar, chicas. O tal vez incluso en... En tiendas naturistas. ¿No? Entonces, pues, bueno, chicas. Esta es mi shampoo. Y, pues. Entonces, vámonos con esta base. Que es de la marca de Sanige. Esta base me gusta muchísimo. Es un tema como de... De economía también. De calidad. Entonces, es muy económica. Esta base me costó alrededor de 50 pesos. 60 pesos. Algo así. Es una base realmente muy, muy cubriente. Perdón. Cubre bastante bien. Y como muestra, ya he subido varios videos ocupando esta base. Y de verdad cubre bastante bien. Bien. Un video anterior a este. Es el de me maquillo en un reto de me maquillo en 5 minutos. Entonces, justamente para ese reto ocupe esta base. Porque es una base que no necesito corrector. Que todo, desde el primer momento, todo, todo me cubre. No sé qué pasa con esta base. Que aparte, bien barata y muy, muy, muy buena. Es, la siento como muy, este... Pues sí, como grasa, ¿no? Ahorita, en esta temporada de calor, no sé qué tal me vaya. Pero realmente, desde que la ocupé como en diciembre, enero, febrero. Me fue bastante, bastante bien. Y sí le... O sea, sí le he estado ocupando, chicas. Entonces, para que vean. Que sí le he estado ocupando. Vean. Ahí está. Ahí se ve como que unos hoyititos ahí. Como que le falta base en algunas zonas. Entonces, pues sí, chicas. No sé ustedes. Si tienen problema con este tipo de bases económicas muy baratas. Yo antes sí las tenía así como que decía. Ay, no, están muy baratas. No, no las compro. Pero de verdad, chicas. Hay productos que nos damos la sorpresa de que están muy... Muy buenos, ¿no? De que son bastante, bastante buenos, chicas. Entonces, pues bueno. Para que ustedes vayan a ver que sí me cubrió. Les recomiendo el video de Maquillate en 5 minutos. Ahí podrán ver que toda esta base me... Bueno, que la base me cubrió bastante, bastante bien. Esas manchitas que tengo. Ok. Ahora, vámonos con las pestañas que estoy utilizando cuando quiero verme un poquito más producida. Y todo eso, estoy utilizando estas pestañas de la marca de G-Lash. G-Lash, G-Lash, G-Lash. Estas, como pueden ver, están como muy desgaditas, pero están despeinaditas. Aquí se las enseño. Son como muy desgaditas, pero están despeinadas, chicas. Ya saben que ahorita traigo el tema de mis pestañas totalmente. Se me siguen cayendo, bla, 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 bla. Mis pestañas se me siguen trozando. Entonces, pues bueno, estoy ocupando estas pestañitas que son como muy discretas. Pues sí, para un, tal vez, un maquillaje de día que quiera salir un poquito más producida. Está súper, súper bien. Son las que estoy ocupando, chicas. Ok. Y ya por último, nos vamos con este labial que es de la marca Yuya. Es en el tono chocolate, chicas. Además, la verdad, si ustedes son de las que, como yo, los labiales nude las hacen ver como muy muertas, como muy sin vida, sin color, sin nada. Este, de verdad que tienen que probarlo. Es un tono, chicas, que es el único labial nude que me ha quedado a mí. Es el único, el único que siento que de verdad me va. E incluso, ahorita, ya estoy por tirar algunos otros labiales, algunos otros labiales que también compré color nude y les voy a mostrar cuáles. Por ejemplo, estos dos. De Bisú y de Quejel. Híjole, chicas. No sé, no sé qué pase con este que me quedó perfecto. Y, justamente, ayer me puse este y me veía sin color, me veía sin nada. Digo, el labial Bisú, la fórmula de Bisú y los tinta mate son buenísimos, por ahí tengo más. Pero, justamente, este color no me funciona. Este color tampoco me funciona y realmente están casi nuevos. Entonces, yo creo que los voy a regalar a alguien que sí los use. Pero, este, de verdad, que es el único que a mí me ha funcionado. Este labial nude de la marca de Yuya, en el tono chocolate, chicas. No me veo muerta, ni pálida, ni nada de eso. Y, pues, esos son todos los productos de mis productos favoritos y recomendados del mes, chicas. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Y, pues, nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Gracias!